Y señores, con más música en este programa Vamos a entregarles el tema que tenemos a continuación Porque esta noche queremos que lo bailen, que lo sientan, que se diviertan a lo máximo La vida es un escuelo en tus ahijados, la vida es llena de desmadres y de diversión Toda la flota, la onda ley, existe en tus ahijados Siempre contigo, carrusel Vamos a bailarse ya, me dice ¡Baila la mosca! ¡Amistad Rollies! Como dicen, vamos a suena De todas las cumbias buenas Vamos a trabajar en el ritmo 1, 2 y 3 Una cumbia Para los solideros Una cumbia que ¡Conejo TV! Vamos a bailar bandaco Vamos a bailar ese tema, mi canal La rumba Ya nos acompañan la rumba latina, mi compadre Sonido pachanguero Sonido pachanguero El pájaro que exhala Bienvenidos Sonido carrusel Bienvenidos Bienvenidos Vamos a bailar la cumbia La más buena De todas Vamos a bailar el sabroso Vamos a bailar el sabroso Allí en San Luis le están disfrutando Vamos a bailar el sabroso El bomboso toca pedo Y el sonido virus El papi patichu Esta noche para el poderoso Bucanitas para el cochi San Pachito San Pachito Salavia Carlitos de Clascaranchingo Esta cumbia está bailando Allí en DF Tango A ver nomás Ya nos acompañan eso las hadas SM18 San Pachito Salavia El señor para la caguamita Esa chelita La de los ojitos Coquetos Rolas de la mangocha Esta noche para el aria Ya nos vemos Uno de septiembre Señoras y señores Damas y caballeros Esta noche Todos mis agradecimientos A toda la bandera Toda la bandera Toda la bandera Sonidera Que en la baila Que en la aguas Aquí, donde quiera Gracias A toda la gente Que hace posible Nuestras presentaciones En vivo Y en directo Toda la producción Mamalona 2024 Trabaja para ustedes Siempre Por siempre Con quien, con quien El, 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 el El papi, papi chulo Que bailen todas Todas Todas, pero Todas, todas, todas Todas, 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 todas Bienvenidos Carrusel Bainaras Gozaras Bainaras Y se La cumbia De otra dimensión Carrusel Carrusel Conejo Conejo TV OLE 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 Yo lo digo Mi compadre Mario Moreno Cantinflas Bailaras Oigaste 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 Conejo Conejo Bailando Bailando Uno, dos y tres Marcando Uno, dos y tres La cumbia no acabará Marcando Uno, dos y tres Esa chava bailará Marcando Uno, dos y tres El sonido La tocará Toda la hippie Manía presente Para Rubén Sabroso Para Amigol Malditos hippies Toda la hippie manía Sabroso Como dicen Como sueñan Saludos Para la Rosa Longa Esta noche Para el David Malditos hippies Toda la banda De creación Cinco Dos y tres Bailando La gozarás Bailando La gozarás Bailando Uno, dos y tres Marcando Dale bonito Mamá Dos y tres Esa chava bailará Marcando Dos y tres El sonido Ya nos acompaña El famoso Good Raider Bienvenido al espectáculo Bailarás Son aras Que se chinga un gachito En la pizarra Échale pa' atrás Ingeniero A que pinche Te mazo A que pinche Te mazo Ya nos acompaña Mister Rolis El hijo Desobediente Chíngate un gachete A Mr. Rollins A perro La vas a matar Perro La vas a matar Perro Chíngate un gachito Mister Rolis Toda la marrasmanía Y el famoso Panzafina Ya nos acompaña Hermanos Puercas Ya llegó el metiche Ya llegó el metiche Y dice Suena bonito Suena bonito Ramiro Aquí estás Calancingo Viene bonito Conejo TV Esta noche Suena bonito papi La cumbia De otra dimensión A mi compadre bola Allí en el gabancho Que chicle es a su mano Dice La famosa Marrasmanía El Ghost Rider Mi compadre Esta noche Mi carnalito El famoso Toca de pedo Panzafina A ritmo De otra dimensión De otra dimensión Si señor El sabor De mi Las calancicos Vamos ya Suena bonito Suena perro Esta noche Mi compadre Panjuango Dice Saludos Pal Tyler Raymond La género De las calancicos Esta noche Bienvenidos Bienvenidas Suena bonito Esta noche Las calancicos La cumbia Dice Viene con TV El Chávez Escribe Viene con TV Viene a casita Callejeros Niños malos de noche Saludos especiales Ay mi madre Pido perdón A la Virgen Su bendición Esta noche Niños Zucote Los chingones De la región Para el Pachamudra Lucas Palpón Palpón La pichorra El famoso mamado Ramón Pomote Greña Dice No somos ladrones Mucho menos criminales Somos los chaladillos Los auténticos Originales El triste Choque Inge El gusto Juanito Juanito Mix Viene para el chalanillo El pato La gorda El famoso Pomón Con Ego TV Y el pitufo El pasita El famoso oso Mi compadre Sonido Virus Esta noche Sonido Muro Sonido Virus Acábatela Ramiro Acábatela El ritmo de este camión Todas 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 Mi compadre Ramiro Carrera Cabrón Vamos ya A bailar Al ritmo de mi nota Oye como dice Bailarás Gozarás Oigaste 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 Uno Dos Y tres Dice la banda Como dice La banda Ingeniero Esto Suena Más Terro Y como dice Yoni A que pinche Te paso Ahí va Wow Que bailen Todos Hasta para el sonido Arpa Azul Romero Vargas Toda la banda De Puebla Puebla de Los Ángeles Wow El sonido Arpa John Quint Presente De la familia Bermúdez Esta noche Para NLS Para Crúzete Will Stigmo Ya presentes Marcando Uno Dos Y Tres Brando Uno Dos Y Tres Bailar Esta noche Para Alphan Sabina Conejo TV Huelga Huelga Ya nos acompañan Echa Las miadas Uno Dos Y Tres Uno Dos A tocar Oigaste Uno Dos Uno Dos Oigaste Bailarás Bocharás El Obito Trascan Cinco Puebla Es la ciudad De los OVNIs Atlixco Puebla El Pati Pati Chula